Vamos Dice Ay, ay, ay Hijo de mi amor, me amore de ti Hijo de mi amor, me ilusione de ti Sin saber siquiera lo que era el amor Mi vida me parece como una ilusión Los hombres de este mundo, todos son iguales Al inicio te quiere, luego te traicionas Hijo de mi amor, me ilusione de ti Y ahora vivo feliz con esta experiencia Ay, 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 vamos Tócalo, tócalo, Juancito, ya no hay más Ay, 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 ay Vamos Tócalo, 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 tócal Al inicio te quedo, luego te traicionas Muy joven, mi amor, me aboré de ti Y ahora vivo feliz por esta experiencia No tengo dos corazones para quererte aquí Solamente tengo uno para amarte a ti No tengo dos corazones para quererte aquí Solamente tengo uno para amarte a ti Vamos, dale, dale, dale con caras, dale No tengo dos corazones para amarte mucho Solamente tengo uno para amarte a ti No tengo dos corazones para amarte a ti No tengo dos corazones para amarte a ti No tengo dos corazones para amarte a ti Toque, 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 toque la piel Dale, dale, dale Ganas, ganas, ganas Ay, ay, ay Ay, 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 vamos, vamos Para ti esta canción, grato Tú, tú, tú eres el culpable Tú, tú eres el culpable Tú eres el culpable de lo que me pasa Tú eres el culpable de mi sufrimiento Yo, yo, yo no soy culpable Yo, yo, yo no soy culpable Yo no soy culpable Para ti ando este olor Yo no soy culpable Tú eres el culpable de mi sufrimiento Ay, 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 vamos, famisito Voy a arriba, tócalo, tócalo Yo no soy culpable de tu sufrimiento Yo no soy culpable Para que andes llorando, ingrato Tú mismo eres culpable Dale, dale Vamos Vamos Tú, 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 tú eres el culpable Tú, 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 tú eres el culpable Tú, 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 tú eres el culpable Yo, yo, ya estoy culpable Yo, yo, ya estoy culpable Yo, yo, ya estoy culpable Basta ya de pelear, basta de desistir Comimos una cerveza y luego a mis sueños Basta ya de pelear, basta de desistir Comimos una cerveza y luego a mis sueños Dale, dale, dale con un chito muy anual Lúcate, lúcate, lúcate maestro Tócale, tócale con ganas Y tú, baila, loci, loci, loci Así nos vamos, todo antes Y vamos, vale, dale Dale, dale, dale Y nos vamos, tíbales Y muy pronto, comabamba Y llegó Tixi, mamma, corazón Tócale, 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 tó gelir Y anas Más,kom, tin, m wanna Dale, dale, dale Vamos Ay, ay, ay Qué bonito, qué bonito Ahora sí ¿Quién tiene el vaso y quién me dijo salud, ah? A ver, borrachita me llaman Solo por tu pulping grato Vamos, Bancito, vida nueva Ay, ay, ay Por tu pulping estoy tomando Por tu pulping estoy brindando Solo por ti Ya tú sabes, corazón Ay, ay, ay Vamos Saludamos a la familia Guamán Moreno, ah Así nos vamos San Luis San Luis San Luis San Luis Borrachita Borrachita Me dicen por ahí Cervecera conocida Me llaman en mi barrio Así es mi borrachita, me tienes como amor Así es mi borrachita, te canto esta canción ¿Quién, quién le pasó? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza, que hace rato quiero tomar ¿Quién, quién le pasó? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza, que hace rato quiero tomar Vamos, cantito Villanueva Tócalo, tócalo maestro Gústate en sarpa, como sabes hacerlo Borrachita me dice, borrachita me llama en mi barrio Solo por tus pulping gratos Vamos, ¿Quién me dice salud? Borrachita me dicen por allí Corracha, barrachita me dicen por ahí Debe ser conocida, me llaman en mi barra y sol Así es mi borrachita, me tienes como amor Así es mi borrachita, te canto esta canción ¿Y quién me tiene razón? ¿Y quién me dijo salió? Pásame la cerveza, que hace rato quiero tomar ¿Y quién me tiene razón? ¿Y quién me dijo salió? Pásame la cerveza, que hace rato quiero tomar Tomando mi cervecita yo te conocí Así es mi borrachita, trátate con amor Tomando mi cervecita yo te conocí Así es mi borrachita, trátate con amor Vamos, dale, dale, dale con ganas Así, 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 ay, ay, ay Así es mi borrachita, me quieres amor mío Así es mi borrachita, te canto este amor con cariño Vamos, dale, 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 канале Dale, dale, dale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y el otro topellido, amor mío Esta canción para ti con cariño Y nos vamos Juan y San Marcos Toma Bamba Todo Ancash Ay, ay, ay ¿Qué dicen? Sabelita Yauka Para Isabelita Yauka también salgamos con esta canción Para la familia Andágua Vamos En mi corazón Siento dos latidos Uno pronuncia tu nombre Y el otro tu actividad Y cuando pienso en ti Y en tu hermosura Este mi corazoncito Se acelera más Este mi corazoncito Se acelera más No hay querer, querer No hay amar, amor Lágrimas Lágrimas me ha costado Para conseguirte Y que me locura Este mi corazon Si no eres tú, mi amor Nadie lo podrá curar Si no eres tú, mi amor Nadie lo podrá curar Ey, ey, ey Vamos Con esta canción Saludamos Marilas Redón Ya no sufres tu corazón Ya no llores Un cariño para ti Ey, ey, ey Vamos Me, ey Ya no, ey Abay en cholo Váinando, váinando Váinando En mis corazones Un poco latidos No pronuncie tu nombre, no soy tu apelida Cuando pienso en ti, en tu hermosura Este mi corazoncito se acelera más Este mi corazoncito se acelera más No hay que querer, querer, no hay que amar Lágrimas me ha costado para conseguerte Y aún me lo curará desde mi corazon Y si no eres tú, mi amor, nadie lo podrá curar Y si no eres tú, mi amor, nadie lo podrá curar Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Mi corazoncito se acelera más Si no me amas, ¿qué puedo hacer? Vete, con ella me forcerá Si no me quieres te puedo hacer, no va a cuidarme, se agarrará Si no me amas te puedo hacer, vete con ella, mejor será Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Chicos, chicos, igual si no, ya no quiero llorar más Pacachino ingrato, que dirás a esto Fuente de mi hijo Y fuente de vuelo, si no, ya no quiero llorar más Fuente de vuelo, si no me hagas pasar, estoy llevando a mi guayacino Fuente de guarida, déjame esposar Estoy llevando a mi cargol y no Tu padre es de locos, tu madre es de dos Porque soy pobre, no me he dejado ya Tu padre es de locos, tu madre es de dos Porque soy pobre, no me he dejado ya Tu padre es de locos, tu madre es de dos Y yo ya me voy desde el hogar Aunque tus padres me desprecian A escondidas te amaré Y yo ya me voy desde el hogar Aunque tus padres me desprecian A escondidas te romperé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Gracias! Y con esta canción nos vamos Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias a Marina Jaramillo también Báilalo, báilalo mi reina hermosa ¡Vale! 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 ¡Lúzate, lúzate maestro! ¡Achórate, achórate! Saludamos a esta supergarranca Maxi Guamán Ay, ay, ay Báilalo, báilalo corazón Beatriz Guamán Saludos para ti también con cariño Ay, ay, ay Ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado Hasta la próxima oportunidad